Gente, ya estamos acá en el Estadio Monumental en la Tribuna Oriente a punto de vivir el partido entre la U y los Ciencianos venimos con actas expectativas tenemos cuatro partidos ganados al hilo así que hoy día vamos a ganar porque vamos a ganar ¡No defumo el video! ¡Vamos! ¡Sal el campeón! ¡Sal el campeón! ¡Sal el campeón! ¡Sal el campeón! subieron la banderola de Oriente y todo apestaba marihuana de verdad nos ahogábamos toda la gente ¡Bájalo! ¡Bájalo! somos increíbles ¡Vamoo! 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 ¡Bájalo! 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 ¡Bájalo el partido! ¡Vamos con todo lo que lo ganamos hoy ganamos dos a cero! tranquilos, ya lo dije ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡ cot pagado, carajo! Juega, juega Juega jerarquía, vamos Mira, mira A jerarquía, hácela Jerarquía, jerarquía ¡JERARQUÍA! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ladrón! ¡Las acabó la concha de tu madre! ¡Bien jerarquía! Efectivamente se siente cuando jerarquía está parado atrás en la defensa de la U Nos da un plus que no te lo da otra defensa en el campeonato ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡No! ¡Maquinaria! ¡Dame algo! ¡Maquinaria! ¡Dame algo! ¡Avanza! 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 ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, chileno! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Bien, chileno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avre, abre! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Yo competí en Maquinaria! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Maquinaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya córtalo! ¡Garón! ¡Dale campeón! ¡Este pendejo! ¡Perejé de ser su pendejo! ¡Cachudo! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No llega, no llega! ¡Y lo habíamos hecho! ¡Ay, perejede, perejede, perejede! ¡Perejede, perejede, perejede! ¡Ya van tres! ¡Bien, bien, 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 bien! El primer tiempo, gente, estamos ganando 2 a 0. Un partido, la verdad, que era trámite, como lo dije, y estamos ganándolo bien. Así que este es un tiempo que hay que meter muchos más goles. ¡Dale U, vamos! Gente, no se olviden seguirme en todas mis redes sociales como El Último Hincha. Muchas gracias por el apoyo. ¡Y dale U! ¡Vamos, vamos, vamos! Arrancó el segundo tiempo, vamos a reafirmar el resultado que estamos ganando. Tenemos que meter un par de goles más. ¡Y ya, vamos! ¡Y dale U! ¡Lo cagaron, ves! ¡JERARQUÍA! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Somos el más grande, el más grande No ha sido nada No ha sido nada ¡Horrible! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay arquero, hay arquero! ¡A la mierda! ¡Bien! Se sacó la pierna Lo rompían a mi pobre chato ¡Ay, Diosito mío! ¡Alex! ¡Alex! Oscar me tiene ese gol y va a ser Top 10 Regresos más épicos del anime Volveremos, volveremos, volveremos otra vez Volveremos a ser campeones, y a la Copa otra vez ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Finalmente hemos ganado 3 a 0 Un partido tranquilo Sin muchos sobresaltos El Chiano prácticamente que ni nos llegó Y la U demuestra una vez más Que es un equipo con jerarquía Es un equipo que está en un gran nivel Y que vamos a pelear por el Apertura Y a la U toda la vida Nos vemos en el siguiente partido ¡Vamos! ¡Bien! Cada copo que está lifting ¡Bien! 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 ¡Ne. ¡Bien! Tllen le PRECISI